Agocha.info Mi nombre es Irene, soy jardinera en una subcontrata del Ayuntamiento de Iruña y ahora estoy en cuarentena, posiblemente infectada por haber compartido vehículos, herramientas y vestuario con todos mis compañeros y compañeras, sin apenas protección y sin siquiera acceso a agua para lavarnos las manos, ya que trabajamos en la calle. En estos momentos de alerta no es indispensable el mantenimiento de los jardines, a ser renago. Kaixo, Mario Urrutiana, iz hospitalen egiten dutlana, majo empresaren tzatzgarritza llevezala. Oso a ser renago, coronavirus en egoera larrioni, aurre egiteko plantillasquiz gaudelako. La situación en nuestra empresa es de total desprotección. Nosotros trabajamos para el grupo ISN como subcontrata en Volkswagen Navarra y han utilizado la cuarentena para despedir a los trabajadores más vulnerables. El personal eventual ISN está aprovechando el momento de crisis y confusión que estamos viviendo para defender sus propios intereses económicos con todo el descaro del mundo. De hecho, el director general del grupo ISN, Fermín Elizalde, ya hizo público que despediría a 400 trabajadores y trabajadoras. Ahora nos toca una vez más, mantenernos unidas y pelear para que la patrona nos aproveche de nosotros. Desde Susundegui y los sindicatos en la ELAB nos hemos sumado a la convocatoria de la mayoría sindical vasca para hoy, viernes 27 de marzo, para mostrarnos enfocado ante la situación que estamos viviendo la clase trabajadora y todos aquellos y aquellas que nos vemos obligados a venir a trabajar a nuestros centros de trabajo en las circunstancias que estamos, con la epidemia que estamos viviendo porque está haciendo exprimar la economía frente a la salud y a las personas. Y eso para nosotros es muy serio y por encima de todo está la salud y están las personas. Las trabajadoras del comercio y de la alimentación llevamos días de sobresfuerzo y de mucha exposición ante el peligro, poniéndonos a nosotras y a nuestras familias en peligro, todo por el mismo dinero. Estamos enfadadas y muy decepcionadas con la patronal. Ya vemos que siempre mira por sus intereses. Los trabajadores y trabajadoras navarras estamos enfadados y enfadadas porque los gobiernos priorizan los intereses de la patronal, el capital y los empresarios por encima de nuestra salud y de nuestras vidas. Por ello nos hemos movilizado hoy en los centros de trabajo y también desde nuestras casas para defender nuestra salud, para defender que aquellos trabajadores y trabajadoras que trabajan en actividades esenciales lo hagan con todas las medidas de seguridad y para que los trabajadores y trabajadoras que trabajan en actividades no esenciales dejen de hacerlo para dejar de poner en riesgo su salud y la de sus familias. Es totalmente indignante el empecinamiento de nuestros gobernantes con obligarnos a ir a trabajar. Es una contradicción enorme que por un lado se nos exija estar confinados y confinadas en casa y por otro lado se nos obliga a acudir a nuestros puestos de trabajo. La patronal tiene que complementar nuestros salarios para que sigamos percibiendo el 100% de los mismos y poder hacer frente a nuestras necesidades vitales y sociales. Tenemos que intentar parar todas las empresas que no tengan actividades esenciales. Así evitaremos el contagio y además el material de seguridad de esas empresas que cerremos las podremos destinar a Osa Subvidea y a las residencias de ancianos y ancianas. La clase trabajadora no está dispuesta a pagar la factura de esta crisis y emergencia social que está ocasionando muchos daños en términos humanos y también económicos. La patronal debe asumir su responsabilidad y por ello nos hemos movilizado hoy y nos vamos a seguir movilizando en el futuro. Porque lo primero es la salud y porque queremos un trabajo y vida dignas. ¡Suscríbete al canal!